Buenos días niños, ¿cómo se encuentran todos? Espero estén muy bien. El profesor Javier los saluda nuevamente desde acá, desde mi hogar. Hoy día con un nuevo juego ancestral mapuche, el cual se llama Awar Kusen. Awar significa Ava, Kusen significa competir o competencia, así que lo podríamos traducir como competencia de habas. Es un juego muy antiguo que jugaban sus ancestros en sus hogares, en sus rutas, cuando el tiempo estaba mal o como se está poniendo hoy en día. Ya no se puede salir afuera a hacer actividad física u otro tipo de juegos, ellos jugaban en su casita. ¿Qué se necesita para este juego? 8 habas ya pintadas por un extremo negro y por el otro tiene que estar normal, ya de manera natural. Las 8 habas tienen que estar igual y necesitamos 10 palitos o 10 piedrecitas, cualquier cosita que nos sirva para llevar la puntuación. Se juega de dos personas. ¿Cómo se juega? Se toman las 8 habas en las manos, ya, se agitan y se dejan caer. ¿Cuándo tengo un punto? Por favor observen, muestren las habas. En este caso no son un punto. ¿Cuándo son un punto? Cuando queden, por ejemplo, 4 habas negras y 4 habas blancas, llamémoslas así, sumaría un punto. Y ahí paso un palito hacia mi derecha para saber que tengo un punto. ¿De qué otra forma puedo sumar un punto? En este caso dos puntos. Si caen todas las habas negras al mismo tiempo, algo muy difícil de lograr, pero que puede suceder. En este caso sumaría dos puntos o si caen todas las habas blancas. Ya, si caen todas las habas del mismo color, sumo dos puntos. Las tengo que ir pasando, ya. Ahora, en el caso de que no sume ninguno, como ahora, por ejemplo, que cayeron tres blancas y cinco habas negras, como no sumo, le toca a mi contrincante. Siempre que yo sumo un punto o sumo dos puntos, sigo lanzando. Cuando no sumo, le toca al contrincante. ¿Cuándo se termina el juego? Cuando uno de los dos oponentes logra pasar todas sus fichas hacia el costado derecho. ¿Ya? Ese ha sido el juego de hoy día. Es un juego súper fácil. Es un juego de suerte, ¿cierto? Ya que no requiere alguna habilidad específica, ya, ni tampoco pensar mucho para poder ganar. Solamente hay que dejarlo al azar, lanzar y ver qué va a suceder. Pero igualmente es un juego divertido. Espero lo puedan practicar en su casa, que lo disfruten, ¿cierto? Que pasen un rato agradable y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!